Hubo manos jodidas Pasamos las corridas Corriamos en fecha Y miramos a los sortivas Y las viejas vecinas Hubo tragos bien fríos Tomamos vinos servidos Caminamos el barrio Y acá siempre fuimos De San Julián Y vamos al frente En las buenas Y en las malas Que puedes perder Te sentaste hace rato Y vamos al frente En las buenas Y en las malas Te puedes perder Te sentaste hace rato Hubo manos jodidas Pasamos las corridas Pasamos las corridas Corriamos en fecha Y miramos a los sortivas Y las viejas vecinas Hubo tragos bien fríos Tomamos vinos servidos Caminamos el barrio Caminamos el barrio Caminamos el barrio Y acá siempre fuimos De San Julián Y vamos al frente En las buenas En las buenas Y en las malas Te puedes perder Te sentaste hace rato Te sentaste hace rato Y vamos al frente En las buenas Y en las malas Y en las malas Te puedes perder Te sentaste hace rato Y en las malas Y en las malas ¡Suscríbete!